...de la humanidad, así se llama el proyecto que promueve por todo el mundo el dominicano Marcos Antonio. En el siguiente reporte Karen Herazo nos cuenta de qué se trata. El dominicano Marcos Antonio pretende recopilar en 192 países la impresión de las manos de personas de diferentes estratos sociales, las que quedarán pintadas en el lienzo más grande creado en el mundo. 10% del mundo maneja todo el dinero del mundo, toda la riqueza, 90% son pobres, 90% de la impresión de la humanidad va a ser gente pobre, para poder darle voz a ello. Por cada país, este dominicano obtiene unas 5.300 recopilaciones y de los 192 países que visitará, espera lograr un millón de impresiones de la palma de las manos. Hasta el día de hoy, este hombre ha logrado llegar a unos 13 países y pretende que la obra del siglo, Impresión de la Humanidad, como él la llama, esté lista en unos 31 años. La obra se va a coger más o menos, como lo estoy haciendo ahora, por lo menos 31 años, porque yo estoy financiando yo mismo, pero va a costar por lo menos 60 millones de dólares. Espero que gente adinerada e instituciones sean consecuentes como ideas y comiencen a ayudar, porque esto no es una obra de Marcos Antonio. Usted ve, el usted estar aquí, usted está aportando a la humanidad a hacer su... Este año, pretende visitar otros países como Honduras, Argentina, Italia y la India.